¿Qué tal? Muy buenos días, qué bueno que nos está sintonizando y saludamos como todas las mañanas a nuestros amigos del auditorio, en la parte técnica don Fernando Tornero, Milton partida en la producción, en los micrófonos el titular de este espacio Jorge Saldaña y Beatriz Pérez Ávila. Jorge, buenos días. ¿Qué pasa mi querida Betty? ¿Cómo te va? Buenos días, qué novedades. Nada por aquí, Jorge, andas muy fresquecito el día de hoy, ¿no hace frío ya? No, no hace frío. Anoche hizo bastante, pero hoy en la mañana ya amaneció el sol. Qué bueno. Y espero que ya esté normal y ya. ¿Qué novedades ahí por ahí con un saludo afectuoso a nuestro querido público? Oye, Jorge, pues un revuelo total con estas revelaciones del portal Wikileaks, que bueno, hace dos días yo te mencionaba que qué podría asombrarnos a los mexicanos, que realmente pues más bien bastaba una confirmación oficial para pues todo lo que conocemos o lo que suponemos se hiciera oficial, ¿no? Aunque, aunque lo sabemos, no deja de ser grave, Jorge, porque pues obviamente hablar de un gobierno que es incapaz de frenar la violencia, un gobierno debilitado, un ejército también incapaz, pues es sumamente grave y sobre todo nuevamente plantear la acción injerencista de Estados Unidos, y sobre todo nuevamente en México, en todo el mundo, pero sí, sí resulta grave, Jorge, todas estas revelaciones de Wikileaks. Fíjate que uno, a ver, pensamos un poco en qué es lo que podría pasar. Sí. Que a lo mejor no va a pasar nada, y sería lamentable, pero más lamentable fuese si esto, si este Whiskey Leak. Sí. Fuera la demostración de una equivocación irremediable. ¿Cuál sería lo irremediable en este caso? Es decir, que los hombres de la política en México creyeran en serio en su rol, como dice la Iglesia, vivificante, en su acción salvífica. Es decir, creyeran en serio que están hechos para salvar a un pueblo. Eso yo creo que sería lo peor. Si fuesen excelentes actores de la televisión, y perdón, que tan temprano introduzca el elemento fundamental, si ellos dijesen, por lo que se ve, tenemos razón, teníamos razón, y lo digo con cierta pena. Ahora, parecería ser, lo peor es que no se dieran cuenta de lo que está sucediendo. Lo menos peor, porque siempre se está a tiempo de rectificar, es que un grupo de ideol, de gente con ciertas ideas paralelas, dijesen, este país por sí mismo no se sostiene. El único héroe político a la altura del arte se llama Antonio López de Santana y es jalapeño. Vendamos todo. No podemos arrastrar, no arrastrar, que es enfrentar, arrastrar a 80 millones de indios. Imaginemos cómo hablan ellos, ¿no? De nacos. Gachos, ¿no? Sí, pongámoslos a trabajar para un país unido con Estados Unidos, y nosotros, por lógica natural, no seremos los conductores exactos del país, pero sí disfrutaremos de una vida que como ejecutivos triple A, vamos a hacer los grupos que ordenan a los de abajo y que obedecen a los de arriba. Vamos a hacer el Yes Men, como me decía alguien en Twitter, el Yes Men de Estados Unidos, pero el Boss, Boss es patrón, ¿verdad? Sí, sí, sí. El Boss de los Gráceres. Y de ahí el señor Tamales Clarión, que dijo, queremos la moneda norteamericana, o sea, el dólar para México, y de ahí los locutores, como Antonio Ruiz Gili, que dice, no, ¿y qué, vamos a comer soberanía? ¿Para quién es la bandera, el himno? En fin, no digo la bandera, el himno estrictamente, porque después del bicentenario se quedó degradado totalmente. No, pero las cosas de México, lo mexicano es en sí un valor, es un antivalor. Entonces, si el sistema político, panista, derechista, hipotéticamente democrático, quería ponernos en condición de sometimiento para que Estados Unidos nos capture, eso indica que tenían la voluntad de hacerlo, pero si todo es accidental, es peor, peor en el sentido peor, como manderilla, no se dieron cuenta, chin. Y de ahí que Estados Unidos, ahora que se les cuela todo y les vale gorro, porque ya lo dijo el señor de allá, de las fuerzas de Estados Unidos, que no pudo encontrar su nombre, cuando dijo, es que no importa, porque a Estados Unidos les es necesario, obviamente. Aunque Lula diga, cometen las mismas tonterías, como se diga en brasileño, no sé cómo se diga pendejo, pendejo, pendejadas, cometen las mismas pendejadas, es decir, cometen todo, pero no, las pendejadas, si es que así se dice. No, incluso las revelaciones hablan de que las autoridades mexicanas piden angustiosamente la ayuda de Estados Unidos, ¿no? ¿Qué dijiste? Perdóname, estaba yo dando órdenes. Que incluso se revela también aquí en este portal que las autoridades mexicanas pedían angustiosamente, ese era el tono angustioso de ayuda por parte de los norteamericanos. Pero es que nada puede ser peor. Sí. Si lo previeron así, finalmente es una muestra de inteligencia y de perversidad, pero finalmente de inteligencia. Si se les salió de las manos, ¿qué es lo que yo creo? Sí. Si están verdaderamente convencidos siguiendo una tesis, evidentemente ahí la aprendí yo, entre cámaras y micrófonos, a plegarnos a lo que dice Estados Unidos, que nuestro, es decir, el criterio está que nazca norteamericano, que obviamente es mejor. Ahorita yo sé que mucha gente del público está diciendo, ¿y no? Bueno, sí, ¿y qué? No, por eso tenemos que renunciarlo a todo. No somos superhombres, no somos el hombre araña, no somos. Y que tendríamos que hacer de lo nuestro algo funcional. Y hemos hecho de lo nuestro, con la asistencia inconmensurable de la corrupción, hemos hecho un país desestabilizado, inconsistente. Fallido. Es que no me atrevo a decir fallido porque es una palabra condenada, que no se pronuncia, pero que resulta tenue. Porque cuando algo falla, es imputable al azar, al destino, algo meteorológico. Y aquí ha habido voluntades que expresamente han querido que las cosas sean así. ¿Me entiendes? México no está así por un percance. Como alguien me decía, es que es un percance. No, señorita, esto no es percance. Esto es algo generado por la voluntad. Porque se robaron unas cosas y me decían, no aseguró usted su carga. Y entonces sucedió el percance de que se la robaron. Señorita, perdón. La palabra percance no se aplica. Porque en el percance es algo que sucede, sino el elemento fundamental de una preparación fraudulenta o de una preparación delictiva. En el percance no puedes condenar a nadie. En un robo, sí. Entonces, el hecho que México esté en esta situación, me parece que no es un percance. Si fuera algo accidental, sería mucho más grave. Porque indicaría una falta total de previsión. Y uno de los elementos fundamentales de la inteligencia es la previsión. Y si esto no es cierto, lo acabo de leer ahorita, y si no lo acabo de leer, lo acabo de inventar. Pero no puede haber un inteligente que no prevea. Justamente, yo creo que prever, prever antes, es la función de la inteligencia. ¿Y cómo carambas va a ser que no se prevea que un sometimiento tan total es como el hecho de decir, vamos a hacer, tenemos 18 policías, pero lamentablemente tenemos que confesar que esas policías, en algunas ocasiones, así para atenuarla, o han sido presas de la corrupción, o han sido penetradas para que no se oiga corrupción, o han sido permeables al incentivo económico, o han recibido lana? ¿Cuántas hay? Hay 18, o 28, o 32 policías. Ah, no, mira, vamos a hacer una sola. Sí, perfecto, perfecto, y así se puede controlar más. ¿Con quiénes? Con los mismos. No funciona. Tendría que ser, hacer una, dos o tres, si el problema no es la cantidad de policías. El problema es el porcentaje de corrupción, mi querido, elemental, mi querido, este, ¿cómo se llama? Don Felipe. Digo Don Felipe porque ahorita no está, bueno, generalmente casi nunca está. A ver si cuando venga le hablamos, ¿no? Para decirle, oiga, a ver cómo está esto. Ya se fijó en la corrupción, sí, sí, que. Pero el hecho de que cinco son corruptos y es, a ver, seis, y vamos a ser mejor que haya tres, tres directores y tres subdirectores. Es que da lo mismo. Entonces, este, ¿con quiénes tú vas a entrar a otros? ¿Son extraterrestres? No, los mismos. Ah, mira qué inteligente. Porque evidentemente, es, es, hasta el dicho lo dice, no me acuerdo cómo es el dicho, pero generalmente cuando hay una tendencia y algo que les gusta, algo, ¿cómo se llama? Eso de que el perro, No, bueno, no sé, no sé cómo dice el dicho, pero si lo hizo, lo va a seguir haciendo en el futuro, va a tener la misma tendencia, va a olfatear lo mismo. ¿Me explicó? No, ¿verdad? Sí, por eso cuando dicen estos documentos que en el ejército las cosas no funcionan bien, en la marina sí, que Carlos Pascual le descalificó a García Luna, pues realmente todo eso no nos extraña, sabiendo que por encima de todo eso, de la función de las corporaciones policíacas y el ejército, aunque no deja de ser grave, pues bien sabemos que el problema mayor es la corrupción, y mientras no se ataque, pues las cosas van a seguir así. Sí, no cabe duda que finalmente Estados Unidos tiene una delicadeza cruel y perversa para llamarle a las cosas. Yo me imagino que el miedo genera valor o agresión, de manera que dice el dicho en México, el valiente, el valiente dura, ¿cómo? Mientras él... Hasta que el cobarde quiere. Ajá. Pero, aquí estamos ante la situación de que el valiente no es valiente, y el cobarde está vestido de valiente, pero no lo es. Cuando Estados Unidos... Esto merecería un estudio especial psicoanalítico e histórico, pero no los señores gordos y señoras muy simpáticas que van a hablar del Bicentenario. No, no, no. Hablar verdaderamente con conocimiento psicohistórico. ¿Qué no hay algo que se llame psicohistoria? No lo he escuchado, pero no estaría mal. Lo hemos incluido inmediatamente, no hay problema. La psicohistoria es el estudio psicoanalítico de las deformaciones y valores psíquicos o mentales de los hombres que han hecho la historia. Y cuando leemos que ha habido 5 de mayo, que ha habido la batalla de no sé qué de las cruces, que ha habido el ejército zapatista, que ha habido, hubo o no, el niño artillero y el pípila y todo, nos damos cuenta de que es muy factible que hayamos tenido un ejército con actos de valor, que se enfrentaban a ejércitos más poderosos, que se enfrentaban a enemigos muy temibles, y que ahora Estados Unidos califica a ese ejército, Jim, me da pena hasta leerlo, pero así lo dijeron. Torpe y con aversión al riesgo. Torpe, descoordinado, anticuado, burocrático, todo, corrupto, todo. Miedoso. Incapaz. No, 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 espérate, torpe, sí, evidentemente, es la negación de la inteligencia, y si en algún lugar parecería ser que se necesita el recurso de la inteligencia, es en la guerra. Digan lo que digan. Ahora, Jorge, con todo esto, ¿nos vamos a quedar así? Espérate. ¿O qué vamos a hacer? Sí, pues vamos, ¿por qué? Si no es nuestro problema. Pues... Tú y yo somos juntos. ¿O eres general? Este, no, pero pues estamos incluidos dentro de los daños colaterales, ¿no? El ejército torpe. Sí. Es decir, estrategia, es como se le llama a un soldado en griego. De ahí la palabra estrategia, que lógicamente quiere decir el entendimiento, el conocimiento, la suspicacia, la perspicacia para vencer al enemigo. Sí, no hay enemigo pequeño, pero para saber enfrentar a todo enemigo, hay que ser inteligente, y se habla del genio militar. No puedo darle ya clases a los hombres de la milicia en México, el genio militar. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Pero si el Estados Unidos, que es un país bélico por antonomasia, lo cual quiere decir, tienen la costumbre de hacer guerras, ellos saben de guerra. Bueno, pues los califican de torpes a que la fregada. Don Felipe, ¿está usted haciendo una guerra con un ejército que no está a la altura de las circunstancias? Si a esto, según Estados Unidos, agrega que hay aversión al riesgo, aversión al riesgo lo tengo yo, pues yo no soy militar, soy cobarde. Ah. Y el pueblo no tiene por qué ser valiente. Entonces, la descalificación de Estados Unidos prácticamente era como para romper relaciones. Obviamente, para un comerciante no. Un comerciante no le hiere esto. Yo creo que los hombres que tienen que ver con el poder y con las armas tendrían que decirlo. Ahora, también hay que tomar las cosas como de quién vienen. ¿Quién es Estados Unidos? Pues es un país injerencista, que se ha metido donde le conviene económicamente, cuyo valor es auténticamente el dinero, el poder y el dominio, que ha hecho guerras al por mayor, que ha visto moros con tranchete, y ha emasculado, castrado democracias y pensamientos alternativos como el de Allende, por ejemplo, que ha implantado y sostenido dictadores. Tampoco, dicho sea, en honor a la verdad, una ofensa de Estados Unidos, pues habría que decirle, ¿tú de qué hablas? Porque no es muy meritorio el hecho de que un ejército con todos los avituallamientos que pueda tener un militar y con todas las armas del mundo se enfrente. A ver, agarra tu machete y sale a la calle a darte de fregadazos contra un ejército, nomás con el machete. San Salvador, no me acuerdo cómo se llama. A ver, no, pues no, Estados Unidos, no, desde la trinchera y con la computadora y la ovalístico y lo que sea, y que van a morir niños víctimas colaterales que a Estados Unidos no le importa. Como uno dice una cosa, dice también otra. Adelante, mi querida Betty. Una pausa, Jorge, enseguida regresamos. Estamos de regreso en esta estación. Números telefónicos 55187760. Lada sin costo 018005818248. Adelante, Jorge. Siete como aquí hay una cosa que verdaderamente lesiona la esencia de un país por el cual no se tiene ningún respeto. Es decir, yo creo que aún en esas circunstancias de los cables mal cuidados, o a lo mejor lo soltaron ellos mismos como para decir, para que vayan sabiendo cómo se hila. A mí me parece más eso, ¿eh? Sí, a lo mejor. Pero imagínate tú una entrevista en Los Pinos con Dennis Blair de la Seguridad de Estados Unidos. Supongo que es el equivalente al secretario de Seguridad de aquí. ¿Cómo se llama el joven? García Luna. De García Luna. Y que sin más, dice, sin que le pregunten. Y sin que lo demuestre. Felipe Calderón dice, bueno, Hugo Chávez financió al PRD. Eso significa mucho. En un país demócrata, donde todos los partidos buscan, entre comillas, financiamiento, y haya sido como haya sido, consiguen lana, todos, como decía Germán, todos, con T mayúscula, todos los partidos sacan lana de donde pueden y no, con el estandarte y el decálogo de la honestidad, sacan lana de donde pueden y recursos de donde pueden para sus respectivas campañas publicitarias, publicitarias de su raya, que no políticas. Entonces, dice Felipe Calderón, pero lo que joroba, lo que molesta, lo que calienta, es sin que le pregunten. Que era como en la escuela, decíamos, acusón, ¿eh? Sí. El niño que va y se acusa, maestra, le digo a usted que el tal, fulano de tal, fue el que le puso la tachuela. Sin presentar evidencias, es decir, no solo no le preguntaron, sino que además, lo que dice es inconsistente. ¿Y qué dijo? Oiga usted, nomás quiero decirle que el tal Hugo... Anduvo financiando. Anduvo financiando al PRD. ¿Y al PAN quién lo financió? Claro, eso es lo de menos, pero ¿qué coño le importa a Estados Unidos el PRD? Hipotéticamente son demócratas, nosotros también. ¿Por qué para Dennis Blair debe ser un pecado digno de conocerse el hecho de que hipotéticamente Hugo Chávez le dio dindero a Andrés Manuel durante la campaña del 2006? Es que, si esto fue así, ¿qué caramba le puede importar a Estados Unidos de donde caramba nuevamente tuvo el dinero AMLO para su campaña? En el hipotético caso de que hubiera sido dinero limpio, 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 ¿le importa o no? Y que hubiera sido dinero que le dio la gente, no le importa. Y que se lo hubiera dado el narco, tampoco le importa. Y si se lo dio Chávez, ¡qué bruto, qué pecado, qué barbaridad! ¡Vendí usted el nombre para el hijo de Chávez! ¡Uh, uh, uh! Y se persina. Así es esto. Estamos hablando en áreas estrictamente patológicas. ¿Te imaginas tú? Ahora, lo que dice la secretaria de Estado Hillary Clinton es de preocuparse. Mira, la secretaria de Estado Hillary Clinton ordena que se investigue a Felipe Calderón. El estrés, el estrés de Calderón. ¿Cómo es posible, oh Estados Unidos, de Obama? Amigo de México. Amigo, sí, amigo de la democracia, de piel negra. Como América Latina, que palpita bajo el látigo de la esclavitud de siglos y de historia. Y que debe ser, por ende, conocedor del sufrimiento de esa parte de la humanidad segregada, que es lo indígena, lo miserable, lo negro y lo indio. Pues ahí está la señorita Hillary Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton. Hillary Clinton, que ordena, se investigue a Felipe Calderón para determinar su tipo de personalidad común. Sí, dudan de su capacidad para gobernar un país pues sumamente violento, en crisis. Cuando dice si Calderón acepta puntos de vista distintos al suyo, está diciendo, oye, ¿nos va a obedecer o no? Ajá. Si finalmente nos va a obedecer o no. Eso es lo que la señora Clinton ve, aceptar puntos distintos al suyo. Pero es obvio que Felipe Calderón, como reza la televisión, representa a México. Es obvio que ella tiene preocupación para ver si acepta puntos de vista distintos al suyo, es decir, distintos Estados Unidos. Yo creo que sí los acepta. Yo creo que la gente de Calderón sí acepta, digamos, por ejemplo, Vicente Fox, aceptaría de mil maravillas que tuviésemos la condición de ciudadano B norteamericano, de Estados Unidos. Asociado, sí. Estado libre asociado. Sí. Pero pregunta la señora Clinton sobre uno de los grandes problemas de la característica mental del mexicano, el sometimiento total al poder. Se pregunta Hillary Clinton si Felipe Calderón está rodeado solamente de lambiscones. Yo hago extensivo este Felipe Calderón a todos los que tienen poder político en México. Todo el que tiene poder, así sea presidente municipal, secretario general de un sindicato, gobernador de un estado, y vaya que estamos perfectamente bien ubicados para decirlo. Presidentes municipales. Presidentes municipales, ya dije, sí. Sí. Y algunos otros se rodean únicamente de lambiscones. ¿Por qué en México, como característica particular de nuestra historia o cierto atavismo, quiere decir, búscame atavismo, por favor, algo que como, me imagino que algo que ya traemos de por sí, el poder nos deslumbra, y tenemos muy fijo en nuestro ser el hecho de ser sometido a quien ostenta o tiene el poder, habiéndolo conseguido de la manera que hubiese sido. Mejor dicho, con la frase conocidísima y clásica ya en México de, haya sido como haya sido, el que tenga poder, hay que agachársele. Por eso Clinton pregunta, oye, ¿qué en México todos son lambiscones o nada más los que rodean al presidente? Y el cable utiliza o traduce la palabra lambiscones. O yes men, yo no sé si yes men. En este caso sería yes woman, ¿no? Sí, sí. Sí, para Hillary. ¿Eh? Sí, sí, pues es que es muy revelador cómo califican al gobierno mexicano. Y bueno, hablan del PAN, ¿no? Dice del partido de Felipe, de su PAN, emergió seriamente debilitado de un revés dramático sufrido en las elecciones, y por eso habría que vigilarlo y ver cómo se desempeñaba en el gobierno, ¿no? Por eso solicitaron esa inspección de la mente de Felipe Calderón, la inspección psicológica. Sí, lo que pasa es que también ellos ya piensan que de la misma manera prosaica que se hizo investigaciones, ¿por qué dije prosaica? ¿Por el prosac? No, 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 no. ¿No? ¿No te acordaste de Fox? No, 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 en absoluto, como dicen aquí. Sí. Bueno, aquí también preguntan si el estrés le está afectando en su desempeño a él y a su gabinete. Uh-huh. La realidad, yo no pienso atribuirle todo al estrés. No. Hay, este, como dice, este, las películas cuando dicen esto, la película ya estaba así. Son, son características de origen, son fallas, fallas, no, ¿me entiendes? No son fallas de origen, pero si es algo, ya el que es así, pues ya porque yo soy, yo tengo fallas de origen, evidentemente. Sí, 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 pues tengo una falla de origen, varias, ojalá no mal fuera una. De latina atavicus, cuarto abuelo, fíjate, cuarto abuelo, antepasado, semejanza con los abuelos o antepasados lejanos, tendencia a imitir, a imitar o a mamá, ¿a qué? A mantener formas de vida, costumbres y creencias generalmente heredadas de los antiguos, ese es un atavismo. Y proviene de abuelo, ¿verdad? Tatarabuelo, bueno, el estrés. Otra de las cosas es que lamentablemente, junto con otros programas y locutores, comentaristas o gente de Malvivir como yo, ya habíamos dicho que esta guerra contra el narco estaba mal planeada. Estaba generada por una intención hipotéticamente pura y limpia de vencer al mal. Pero prácticamente irrealizable, es decir, como Microsoft. Microsoft le picas en una cosa ahorita para meter un programa y te sacan 50.000 explicaciones que son técnicamente ciertas, prácticamente inútiles e irrealizables. Esa es la guerra contra el narco en México. Prácticamente está bien planeado el hecho de terminar con el mal. Prácticamente, técnicamente, es magnífico el deseo y la voluntad de hacerlo. Pero prácticamente es imposible. Si no hay algo de normas para hacerlo, es imposible. Sí. Los funcionarios mexicanos admitieron, dice el cable de Wikileaks, que no había logros en la guerra contra el narco. Y nosotros lo sabemos. Y que si no tenían un triunfo importante en 18 meses, esto es lo trascendente. Si no tenían un triunfo importante en 18 meses, ¿por qué se terminó? ¿Por qué no entrés? No podrían sostener la guerra contra el narco en el siguiente sexenio. Es decir, nos quedamos sin chamba. ¿De dónde se deduce que la guerra actual de México tiene una connotación laboral? Sí. Ergo, ¿quién carambas va a creer que se le acabe su trabajo? Yo quiero que continúe. Están siguiendo la tesis del arquitecto Melcocha. Y en consecuencia, Jorge, si el próximo gobierno no está dispuesto a seguir con esta guerra, entonces, para no terminar con esta chamba, con estas plazas, pues, muy probablemente, quien siga sería los Estados Unidos, ¿no? Sí. Guerra. Ahora, a ver, el arquitecto Melcocha, como se llame, le dieron a hacer la carretera Jalapa-Cosautlán, que creo que todavía no la termina, hace 20 sexenios. Le digo, ¿cuánto tiempo vas a usar, arquitecto? Estaba recontento. Eso me acuerdo, en una cantina. Oye, te felicito, te acaba de dar el gobernador nuevo, la hechura de la carretera Jalapa-Cosautlán. ¿Cuánto tiempo vas a usar? Dice, pues, yo creo que me llevo todo el sexenio, Gorgito. Ajá. Lancherón. No, coño, pues, si ya van tres sexenios, ¿no? No, pero si él estaba encantado, con los ojos llenos de entusiasmo, me llevo todo el sexenio. Para él era un triunfo continuar en la guerra, en la carretera. Por eso es lo mismo que está diciendo aquí, los funcionarios mexicanos admitieron que no había logros en la guerra contra el narco. Si no tenían triunfos, desde los 18 meses, ya no van a poder sostener su guerra contra el narco del siguiente sexenio. Es decir, su interés es continuar con el problema, no acabar con él. Exactamente. ¿Pero qué no se dará cuenta, don Felipe? Por eso te digo, y ahora con toda esta información, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a hacer? Eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué van a hacer? ¿Qué carambas van a hacer ahora que está todo más claro ni el agua, como ya va desde mi programa? Más claro ni el agua. ¿Qué van a hacer? Adelante, Bepi. Una pausa. Regresamos en un minuto. Estamos de regreso. Gracias por sus llamadas. También nos pueden mandar sus mensajes de texto vía celular al 30 500. Hace un rato, Jorge, por la mañana escuchaba también a este especialista que tiene Carmen Aristegui, Eduardo Buscaglia. Buscaglia. Siempre hay cosas muy importantes, ¿verdad? Sí, muy interesantes. Hablaba de que no nos debería de extrañar tanto estas revelaciones en torno a este espionaje de Estados Unidos, porque en realidad donde quiera hay mafias en el poder. Dice, tanto en Rusia el gobierno y su gabinete es una mafia, como en México el gobierno y su gabinete son una mafia. Simplemente, dice, la diferencia es que, bueno, en épocas del PRI esa mafia controlaba perfectamente estos grupos del crimen y el PAN pues está fragmentado. ¿No controla a las otras mafias que, pues bueno, se le salieron de control? Sí, lo que pasa es que, a ver, mafia, ¿qué significa mafia? Lo que yo creo es que durante el PRI, y si el señor Buscaglia le llama mafia, no voy a ser yo quien condene la opinión de tan destacado especialista. Sí. Quisiera saber cuál es la finalidad, porque inclusive también puede haber una especie de asociación para el bien, y yo ayudo a mi amigo que sé que va a ser bien y va a ser la caridad, y si en la hipótesis la iglesia fuese una mafia impoluta, transparente y límpida, sería casi una bendición para la humanidad. Lamentablemente, ese espíritu de agrupación interdependiente para lograr un objetivo, que es lo que imagino que sea la mafia, no siempre ha estado, no ha tenido como finalidad de ser hacer algo bueno. Afortunadamente, quiero decir, para la historia de México, tuvimos una mafia política llamada PRI. 70 años, en las cuales, salvo episodios macabros y terribles y criminales como el 68 y los halcones y otros, hubo erupciones de criminalidad. Pero no era a lo que yo podría decir, porque lo viví, no era sistemático, no era como finalidad, no era el objetivo, no era la obsesión mantener al Estado, al pueblo, a la República, en un Estado bélico. Posiblemente, no habrían tenido toda la atingencia, ni bondad, ni inteligencia para arreglar problemas, como el de los estudiantes en el 68. Se les salía de las manos y utilizaban métodos criminales. Fueron episodios que no disculpo, obviamente, pero no era, ahora vamos a hacer un periodo de tiempo así. Ahora, en esencia, la mafia es una organización clandestina, pero formada de criminales. Grupo organizado que trata de defender sus intereses, es otra de las acepciones. Sí puede, en sentido figurado, decirse que el PRI era una santa mafia. Santa lo digo yo. Es decir, entre la mafia de un PRIismo, no del 68, ante el temor continuado y constante, lleno de zozobra, de la extorsión telefónica, del asalto, del robo, del secuestro y del crimen, pues hombre, de los males, el menor. Adelante, Betty. Una pausa nuevamente, Jorge, enseguida estamos de regreso. Estamos de regreso en este espacio. Jorge, pues estamos sobre el tiempo. Hay llamadas, pero también no platicamos hoy de esta situación de proceso y las declaraciones de este narcotraficante, El Grande, que, pues bueno, acusa a Proceso y al reportero Ravelo, Ricardo Ravelo, de recibir dinero para que ya no se siguieran publicando situaciones del crimen organizado. Y obviamente nuevamente Televisa como el instrumento para dar este golpe, ¿no? Sí, lo que pasa es que ese instrumento está lleno de serias dudas, porque ya, por ejemplo, como lo dice justamente Julio Hernández, ya se lanzó contra el medio Reforma. Sí. Luego difundió conversaciones del Seguro Social. Pero en todas las veces que la televisión se lanza contra alguien, es porque ese alguien ha lesionado... Sus intereses, claro. O su prestigio, entre comillas. Y los locutores, pues a otro perro con ese hueso. Ellos lo saben. Que no se hagan... ¿Cómo te diré yo? Se me va la palabra. Desentendidos. Que no se hagan desentendejos. Desentendidos. Y perdón, es que me confundo. Ellos saben exactamente. Lo que pasa es que también los comprendo. Ahí tú obedeces o no obedeces. Pero eso nulifica la posibilidad de que Felipe Calderón Hinojosa salga al mundo a gritar las excelencias de la libertad de expresión. Podía haber dicho alguien, no, eso de proceso no lo hago. No, eso del Seguro Social no lo hago. No, eso de esto no lo hago. Ah, ¿no lo haces? Entonces, te vas porque yo quiero que te vayas. ¿Me entiendes? Sí. Le cantan la canción de José Alfredo. Punto. Y se tiene que ir. Y habló con conocimiento de causa. Diecisiete veces me cantaron esa canción. Lo que pasa es que yo me tuve que ir. No me perdonaban, pero me iban. Entonces, aquí también hay que ver las cosas como son, pero la verdad, la verdad, no, no se conoce tan profundamente. Ahora, lo que yo sí digo, a mí me acusan de algo y me dicen, esto le digo, si os salgo a la televisión con poco de audio, digo yo, díganle al Señor que ni madre no. Punto. O una expresión periodística, intelectual, literaria, que diga no. ¿Me entiendes? Sí, sí, sí. Y se acabó. A ver, ¿a otra cosa? ¿Llamadas rápidas? Una o dos. Este, la familia Rojas Martínez, le deseamos un muy feliz domingo, señor Saldaña. Gracias, señora, muy espables a tus amigos. El señor Cruz de Gustavo Madero dice, señor Saldaña, esta situación de Proceso en su bronca con Televisa, yo le creo más a Proceso. ¿Cómo podemos creer en las declaraciones de un criminal? Claro, claro. No, 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 es que la realidad, la realidad es que la televisión es mercantil, no informativo. Ajá, dice, y esto fue porque Proceso sacó un reportaje acerca de que los futbolistas de la América no pagaban impuestos y no pagaban al seguro. Claro, no, no, cualquier cosa de esas. Bueno, dijo el presidente que podía haber un candidato de extracción popular y no política, no de un partido político. A ver, me siento candidato ciudadano y me apresto a lanzar nuevo proyecto para tratar de destruir lo abyecto de un sistema de derecha no cristiano. ¿Te van a dejar? La política es arte, no perfecto. No todo el mundo meterá las manos en territorio de peligro insano, tan lejos y enemigo de lo recto. Esta declaración no es exabrupto. Se ha captado el reclamo de la gente. El corazón del pueblo está incorrupto. Un candidato, sí, más no un producto. Quiere esta masa de televidentes, tan solo un candidato no corrupto. Ah, quedó muy bien. Está bien, ¿verdad? Eso es lo que hace falta. No hace falta muchas cosas, simplemente con que haya un candidato diferente que tenga otra jerarquía de valores si estamos del otro lado. Adelante. Un proyecto alternativo que siempre vamos, pero ahora lo van a dejar pasar. Ahora van a decir que Chávez lo está proficiando, ¿no? Sí, no, no. Adelante, Betty. Más llamadas, Jorge Reinaldo Ruiz León, de Benito Juárez. Dice, si todos quieren ser gringos, ¿quién les va a cambiar el color, señor Saldaña? ¿Y quién le va a quitar a los gringos su papel de discriminación? Está bien, adelante. También nos llama Leticia Rodríguez de Iztacalco. Lo que pasa en el país todo es culpa de los Estados Unidos. Eduardo Mario San Márquez, de Puebla, saludos. Dice, ¿qué valor y qué pensamiento el de usted, señor Saldaña? Estados Unidos es el enemigo número uno de la humanidad. Eso es Aguilar de Zumpango, en el Estado de México. No se descubre nada. Está confirmada la tesis de que somos el patio trasero de Estados Unidos. También la señora Estela Domínguez de Chimalhuacán. Dice, ¿qué le parece la bola de lodo que está saliendo del Chapo y su relación con Calderón? Y el extinto Muriño, señor Saldaña, también salió en proceso. También, ¿verdad? Bueno. Adelante, Betty. Y el señor Fernando Hernández de Naucalpan. Dice, a confesión de parte, dice que el relevo de pruebas, tal es el caso de la cínica declaración de Fox y Calderón, que le vieron la cara a Andrés Manuel. Recuerden que no solo a él, sino a todos los que votamos nos engañaron. Pero eso es un criterio del, ¿cómo se llama?, del neoliberalismo. Yo me acuerdo que cuando tenía programas, el hecho de hacer una injusticia en contra de alguien que no piensa como tú, o que es hipotéticamente comunista, hipotéticamente izquierdista, hipotéticamente admirador del Che Guevara, cualquier cosa sucia que se hiciera, entre más sucia mejor, les da más placer. ¿Me entiendes? Por eso, la voz de Fox es Televisa 1950, Telesistema. O así decir, este, fríégalo. ¿Por qué sacaste a Lombardo Torlano? Porque habló muy bien del Papa, y es extraño. Ah, pero a nosotros no nos interesa que alguien comunista o de pensamiento diferente quede bien. Ese tiene que quedar mal. Cualquier método utilizado para que quede mal, está bendito por Dios. ¿Me entiendes? Esa es la idea. Contra eso no vamos a poder nada. Eso no se quita. Adelante. Ya nos vamos ahora sí, Jorge. Muchísimas gracias. Hasta el... El domingo. El domingo. Mucho gusto, Betty. Hasta el domingo. En una horrenda noche hizo pedazos, el mármol de la tumba abandonada acabó la tierra y se llevó en los brazos, el rígido esqueleto de su amada, y allá en su triste habitación sombría, de un sirio fúnebre...